¡Ven, chile! ¡Levanten su brazo! ¡Todos atornando! ¡Todos atornando! ¡Eh! ¡Eh! Este es el lupocito Este es el lupocito Este es el lupocito Este es el lupocito ¡Uh! No hay dos dos ni medicinas Solo unos de dudas ¿Qué pasa, Lucho? Es Fabiola, ¿verdad? Pero en el corazón no se manda ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué parece si compramos un equipo de fútbol Y un grupo de cumbia? Grupo 5 no está a la venta Aún no ha nacido alguien Que pueda rechazarme Sin sufrir las consecuencias ¡Todo por tu culpa! Abuelita, te prometo que lo voy a recuperar todo Y te daré más de un motivo Para que te vuelvas a sentir orgullosa de mí Hola Hola, adelante ¿Y el resto de tu cuerpo? Del amor y sus amores Ya lo vivían Los probé Lo siento, Matías Solo quiero volver a cantar Te prometo olvidarte Te prometo borrarte No olvides de mí No olvides de mí para siempre Modera tu vida, hijo Modera tu vida No era lo que querías escuchar Mira ¡Au! Qué pena Me empezabas a caer bien, ¿sabes? Pero por lo que veo Es igual que todos los hombres Déjate de broma, muchacho ¡Mátame, pues! ¡Mátame! ¡Chico, es mi hijo! ¡Mátame, pues! ¡Sí, dos, seis, duele! ¡Gracias!